Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que si, ajustes en sus cinturones, y aquí empezamos. Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que si, ajustes en sus cinturones, y aquí empezamos. Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que si, ajustes en sus cinturones, y aquí empezamos. Toma Buda PR, mi grupo es básicamente para que vea todas las noticias, o cualquiera de las tres, pero mi grupo puede debatir si quiere, siempre y cuando sea, respetuosamente, como yo digo, hay que mantener la calma, sin comentar con cabeza caliente. Bueno, mi página web es tomabudapr.lipsyn.com, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Toma Buda PR, y acuérdate, cuando vayas a YouTube, suscríbete, dale a la campanita, para que todo lo que llegue ahí a YouTube, pues te mande la notificación, y créeme, te va a hacer falta, porque tienen algo bueno, 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 email, tomabudapr.gmail.com, y el número telefónico es 615-635-6980. Repito, 615-635-6980. Y escuche, gente, última hora, última hora. Adrenalina Náutica, y se une a Toma Buda PR, así mismo, mi gente, Adrenalina Náutica Sailing Group, se une a Toma Buda PR, para debatir temas, uno o dos veces al mes, vamos a estar debatiendo esos temas calientes, que están por ahí, que todavía, tú sabes, hay un par de cosas calientes, pues, Adrenalina se va a unir a Toma Buda, un panel, y lo más, lo más esencial, es que vamos a escoger a una tercera persona, en la línea telefónica, para debatir el tema que va a estar al momento. Y otra buena noticia, mi gente, oye, esto está poniendo bueno. Bueno, mira, mi gente, es oficial, N17 de Puerto Rico, está afiliada con la Federación de Velas de Puerto Rico, ¿por qué? Mira, no es que no crea, cuando el señor Carlos Marrero, que by the way, lo felicito, Carlos, te felicito, echa para adelante, mi hermano. Bueno, este, cuando Carlos hizo esta, este anuncio, pues, hubo muchos en duda, mano, y de verdad, y, y como vuelvo y lo digo, ustedes no saben cómo la gente me testea, cómo me mandan videos, fotos, y todo esto, pues, el equipo de Toma Buda PR dijo, pues, pues, vamos directamente al higado y vamos a verificar y colaborar que esto sí sea realidad. Y sí, hablamos con un oficial de la Federación de Velas de Puerto Rico, y dijeron que sí, es oficial, N17 está afiliada con la Federación de Velas de Puerto Rico. Carlos, te la comiste en esa, papá, esa fue buena, ja, ja, te felicito, mi hermano. Bueno, mi gente, ah, por si acaso, by the way, por si hay más dudas, el 8 de octubre voy a tener al oficial aquí con nosotros. Si tienes preguntas, envíamelas al inbox. Yo no voy a decir quién me la, quién la hizo, solamente yo voy a hacer la pregunta, y él va a estar contestando dicha pregunta. Está tranquilo, papi, que esto, esto todavía está empezando. Bueno, mi gente, quiero también decirle, mira, Toma Buda PR, acuérdense que yo siempre lo he, siempre lo voy diciendo. Yo creé esto, este, básicamente yo creé esto para darle voz a la regata de pueblo, mi gente. Entonces, es que yo siempre tú me ves llamándolo a ustedes, no sé, a que me pongan al día de lo que está pasando allá. Pero, básicamente, yo hice esto para darle voz a la regata de pueblo de Puerto Rico y del mundo, de todo el mundo entero. Para apreciar esa artesanía y ver las tradiciones de otros pueblos, de otros países. Entonces, es como, es como una esencia que tiene cada país, algo, sabemos que son veleros, pero son, son, son diferentes. Y, básicamente, es como nosotros íbamos a ver. Quiero también decirle a todo el mundo, si saben de alguno otro sitio que hagan estos botes, mira, envíenme fotos, videos o algo, y yo los conecto y hablamos. Porque, acuérdate, nosotros seguimos a estas grandes competencias de vela, o sea, que son, para nosotros, es importante, estos campeonatos como Rolex, la regata de Volvo. Ok, pero cuando somos nosotros, hacemos lo mismo por nuestro pueblo, hermano, esto lo, te digo, esto es lo más lindo que hay, y esto hay que apoyarlo. Y todavía Buda sigue, está, está en pesca, o sea, sigue buscando donde más hay estos, estos botes así, artesanales, que verdaderamente hay que apoyarlo. Saludo a las Canarias, que como ustedes sabrán, también tienen sus botes, este, tradicionales, llevan con esa tradición más de 80 años, corriendo, regateando, que ya sabemos que ya ahí tienen, y es bueno apoyar lo de, lo de nuestro pueblo, mi gente, de verdad es bueno, y esto es, te digo, lo digo porque, y de verdad lo digo de corazón. Bueno, mi gente, acuérdense, en sábado 28 de septiembre, 9 de la mañana, Playa Inche, el sueño de Carly Marrero, acuérdate, 9 de la mañana, hora americana, mi gente, no vayan a las 10 ni a las 11, sueño de Carly Mano, apoyen, vayan allá, disfruten, y de verdad, Dios quiera que todo, todo, todo salga bien, y muchachos, mucho cuidado. Bueno, mi gente, vamos a ver, si, la señora Beatriz, nos coge el teléfono, ahora sí, ahora sí, vamos allá, vamos a ver, mi gente. Hola. ¿Cómo estás? Bea, Bea Delgado, ¿verdad? Así, así es, Bea Delgado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, mira que estuve tratando de comunicarme contigo, y gracias a Israel Cabrera, este hombre, desde que lo entrevisté, hemos tenido una tremenda amistad, créeme, y le agradezco un montón, de verdad, porque mira que se me hizo difícil. Él se puso en contacto conmigo también. ¿Ah, sí? Sí, para decirme que me querías entrevistar y eso. Sí, mira, es que yo, yo tengo usted, mi programa es hablar de esto, de la vela náutica, y, y, porque en realidad, todavía es la hora que yo no, no he visto a una persona que le dé el tiempo, a, a su invitado, a, verdaderamente hablar, como yo ahora que ayer, anoche, estuve, o escuchando algunos, en, en algunos programas que tú estuviste, y vi que solamente tenían como un tiempo limitado, o sea, yo digo, pero es que no la dejan hablar, o sea, todo el mundo quiere saber quién es ella y quiere dejarla que se exprese, o sea, no es lo mismo, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Pues aquí es, o sea, es diferente, aquí yo le doy el espacio, aquí no tenemos tiempo, esto es sin límite, y yo quiero saber, primero, antes que todo, porque yo sé que en el mundo de la vela, te conocen como Bea Delgado, ¿verdad? Sí. Ok, eso para mí es como un personaje, yo quiero por lo menos empezar a conocer a Beatriz Delgado, antes de todo esto, porque yo sé que por ser mujer, tuviste que pasar por muchas cosas, digo, no sé si es igual que en Puerto Rico, porque verdaderamente, Puerto Rico hay veces que, como decimos el boricua, te pones mucho el pie para que te puedas caer, o sea, que no es lo mismo. Bueno, aquí, aquí eso más bien es cuando eres muy chiquitita, ¿sabes? Pero según vas creciendo, que la gente va madurando, pues, eso ya, ya no suele pasar mucho. Ok, bueno, en Puerto Rico todavía no hay ninguno, de verdad, no hay ningún barco que sea capitaneado por mujeres, inclusive, creo que van a venir uno o dos, pero no sé cuándo, ustedes están en preparaciones todavía y, pues, para mí no sé de verdad cómo van, porque estoy viviendo ahora en los Estados Unidos, o sea, soy puertorriqueño, yo competía en esto, hace, ya para los noventa, pero ya yo estoy retirado y, ve, decidí hacer esto, ¿no entiendes? Pero yo quiero que, quiero que te sientas cómoda y puedas expresarte de verdad para que, por lo menos, el público mío, por lo menos, te conozca. ¿Quién es Beatriz Delgado? Vale, pues, mira, vivo en las Islas Canarias, ¿no? En Lanzarote, desde, bueno, desde que nací, de Arrecife. Según iba creciendo, pues, siempre había visto a mi padre navegar, porque siempre ha estado en equipos de barquillo, y desde chiquitita voy a los campeonatos con mi padre, pero a verlo, íbamos como en familia, ¿no? Íbamos a verlo, a animarlo. Cuando llegaban a tierra los hijos de todos los tripulantes, pues, éramos quienes achicábamos el barco. Entonces, de chiquitita, pues, he estado un poco metida en el mundo. Cuando cumplí los seis años, mi padre decidió apuntarme en vela. Wow. Empecé en la categoría de óptimo, y a medida que fui creciendo, pues, llegué a ir a algún campeonato, en las Islas Canarias, pero por fuera. Creo que fui a uno en Tenerife y uno en Gran Canaria. Ok. Sí, nada que eso. Y después me pasé a la categoría de láser, porque ya empecé a crecer y ya no cabía en la cajita esa. Entonces, me pasé al láser, que es más grande. Wow. Para mí, cuando me metí en el láser, me di cuenta de que a mí no me gustaba competir. A mí lo que me gustaba era salir al agua y divertirme. Ok. Yo cuando iba a entrenar, iba como un poco a ver a mis compañeros en un láser. El láser es una persona, pues, nosotros salíamos al agua hasta tres en el láser. ¿Sabes? Que salíamos a divertirnos, a pasárnoslo bien. Eso, así. Entonces, no sé. Y se me quitó eso de decir que quiero ir a un campeonato, aunque fuese ahí en la isla con otros clubes. No, ya, yo ya no quería eso. Yo solo quería ir a divertirme. Wow. Pues, luego después del láser, me ofrecieron navegar en un barquillo, que es donde ahora tengo el equipo femenino. Navegaba con una tripulación de chicos. Yo era la única chica y navegaba con uno de mis monitores. Cuando terminó la liga, mi padre sacó un barco y me dijo que por qué no salía con él, que él me fichaba. Pues, empecé a salir con mi padre y con todos sus componentes, sus tripulantes. A partir de ahí, mi padre me iba cambiando de puestos para que no siempre estuviese en el mismo y supiese un poco de todos los puestos. Creo que él lo hacía con la intención de que yo algún día sacase un barco. Porque para que un patrón saque un barco, necesitas saber todos los puestos. ¿Entiendes? Porque si a lo mejor hacemos una virada y nos enredamos, y yo que soy la patrona, no sé por qué estamos enredados, mal vamos. Eso es verdad. Tienes razón. Entonces yo pienso que él poco a poco me fue cambiando como para aprenderlos todos y algún día puede llegar a esto. Nunca me lo han metido, pero yo le busqué ahí las cinco patas. Y yo creo que está así, ¿eh? Así mismo es. Pues, llegó... ¿Cómo? Lo que digo, así mismo es porque nosotros los padres somos así. Tratamos de enseñarles a nuestros hijos, pero sin decirles cuál es el concepto. Y al final consigues cosas sin saber que todo fue creado por papi. Ajá. Pues, es bonito, ¿eh? Sí. Pues, mira, a partir de ahí, un día me dijo que cogiese el timón con todos sus chicos, ¿sabes? Y los chicos se ponían, que nos va a revirar, que nos va a hundir, y mi padre, que no, que ya saben, muchachos. Pues, nada, empecé a coger el barco con mi padre y sus tripulantes, y que me empezó a gustar. Pues, empezó un poco, a ver, a correr el rumor de que ya había cogido el barquillo, pero como yo ya salía a navegar, pues, no le sorprendió a mucha gente. Ok. Pues, sacaron una regata de patrones nobeles. Que es una regata en la que gente que nunca ha llevado un barquillo, pues, podía tener la oportunidad de sacar un barquillo con su tripulación. ¡Guau! Entonces, tenía unas chicas por ahí en el club, que todas tienen a su marido, sus hijos, y se animaron a sacar un barco. Y, claro, estaban, eran tres, y le faltaba una chica que llevase el barco, una patrona. Entonces, pensaron en mí, como yo siempre estaba por ahí en el club, desde chiquitita, rondando, caquito allá, pues, se acordaron de mí. Y me hablaron, venga, ¿qué te parece si sales con nosotras de patrona? Y yo, ¿de patrona? Yo, de patrona, que sí, que tú sabes llevar un barco. Pues, salimos en la regata de patrones nobeles. El equipo femenino, a partir de ahí empezó todo. Esa regata, la verdad, que nos fue muy mal, porque íbamos, no me acuerdo cuántos barcos habíamos, pero eran par de ellos. Íbamos séptimas. ¡Guau! Y, en medio de la regata, íbamos pidiendo, estribor, estribor, y, pues, uno de los chicos nos dio un golpito, y como que nosotras nos descolocamos un poco. Entonces, fuimos a hacer una virada, y como estábamos tan pensando en que nos habían dado, pues, nos anagamos un poco, nos entró un poquito de agua, entonces tuvimos que parar a chicar, y quedamos últimas en esa regata. Ese día hubieron dos regatas, y en la segunda, justo cuando dieron el tiempo para salir, los cinco minutos, pues, cuando estaban tres, y yo, y yo, fija, que no tenemos timón, y las chicas, ¿cómo que no? Que lo tienes en la mano. Y yo, que no, que no, que esto está suelto, y se nos había roto el macho del timón. Donde va enganchado, pues, se nos rompió. Se tiró el cámara al agua, intentar arreglarlo para poder navegar, pero, ¿qué va? Bueno, pues, lo intentamos, pero no salió bien. Pero ahora empezó la liga 2019, y he ido agrandando el equipo femenino, un montón de chicas, somos once ahora mismo, he fichado a un montón de chicas, y la verdad que estamos teniendo buenas regatas. Por ahí dicen que hemos tenido mucha suerte, que puede ser verdad, pero la verdad que no las hemos estado currando un montón. Bueno, suerte. Tengo unas chicas que, digo, chicas, entrenamos, y, venga, vamos a entrenar, incluso hasta cuando no puedo. Vea, ¿por qué no sacas un ratito y buscamos para entrenar? ¿Sabes qué? Les gusta el mundo. Bueno, ahí está el por qué están mejorando, porque están estrenando. Mientras más estrenes, más vas conociendo, primero a tu tripulación, y después el bote. O sea, después que hay que hacer una buena química, sé que vas a echar para adelante rápido, de verdad. A mí me gusta entrenar por el hecho de que conoces el barco. También siempre, casi siempre entrenamos las mismas chicas. Somos once, pero como bien te dije, muchas tienen hijos y tienen sus obligaciones. Y casi siempre somos cinco, a lo mejor, ¿sabes? Seis, si contamos a mi hermana. Y me gusta que salgamos, porque así ellas van a ver cómo te explico. Que ya saben en qué momento hacer las cosas. Porque como hemos salido tantas veces a entrenar juntas, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. Hay dos chicas que tienen que estar totalmente coordinadas. Y como hemos entrenado tantas veces juntas, pues lo están, ¿sabes? Y por eso poco a poco, cada vez, sobre todo las viradas van saliendo mejor. Ahora sí, para conocernos la persona tal cual somos. Por eso yo, como patrona del barco, siempre intento hacer cosas fuera del club. Por ejemplo, el mes pasado hicimos una cena en la que fuimos todas. Bueno, faltó mi hermana porque estaba de vacaciones, pero todas las demás estábamos. Y es un momentito, estuvimos una horita y pico, es un momentito en el que tú las reúnes y sientes que estás haciendo, o sea, conociendo a la persona que está fuera también. Es que no sé si me la estoy explicando, ¿entiendes? Es que no solo en el agua, sino conocernos fuera. Eso es así, eso es así, de verdad. Sí, sí, que eso es así porque así ya prácticamente ya se van a sentir en familia cada vez que estén en competencia. O sea, que ya tú las vas conociendo en todo a tu tripulación, que es bueno. Y una pregunta, digo, yo estoy aprendiendo de esto porque ustedes lo llaman diferente a nosotros. O sea, el murero es el que amarra al frente, ¿verdad? Sí, el que va delante del toro. Ajá, es el que yo siempre he dicho, el día que esa persona que esté al frente falle, el barquillo no va a arrancar tan rápido. O sea, es la que tiene que estar bien concentrada en los virajes, básicamente. El murero y el contramurero, creo yo. Exacto, exacto, mira, el murero es quien cambia la vela del agua y el contramurero es quien tiene que ayudarlo a que la vela llegue a la prueba del resto, ¿sabes? Si el contramurero no tiene fuerza, por mucho que el murero haya, la vela no nos va a llegar abajo. Comprobado, al menos en el equipo femenino, a lo mejor los hombres, solo el murero puede. Pero en el equipo femenino las dos chicas tienen que estar ahí a tope porque es que si no, no nos llega abajo. Es más, cuando llegamos a tierra y en las viradas no nos llega la mura abajo, los chicos siempre nos dicen, ¡coman más gofio, muchachas! ¡No se pongan más fuertes! ¡Ay! O sea, que ustedes se divierten en todo momento cada vez que están corriendo el barquillo. Empiezan a vacilar, como yo digo. El vacilón es bueno, es bueno, de verdad que es bien bueno. Y yo te felicito porque... Claro, que si vas solo con mentalidad de ganar, de salir solo a navegar, pues al fin y al cabo estás solo navegando, ¿sabes? Pero no sabes el concepto de hay que divertirse, hay que... yo qué sé, típicas bromas en el barco. No sé si me habrás escuchado en otras cadenas entrevistas que he hecho. Las chicas en mi barco van cantando. ¡Guau, guau! Hay aviento, no hay aviento, siempre van o cantando o hablando, pero no se hablan cosas en serio. Vamos a hablar de tonterías, a lo mejor estamos en medio de la regata y es que, no sé, cantando. Que los chicos no nos escuchan de milagros, porque si nos escuchasen diría, pero estas chicas están locas. Mira, antes cuando yo estuve corriendo, pues hay veces que, no sé si te ha pasado que tienes a un barco al lado tuyo en competencia, pues nosotros lo que hacemos era que empezamos a vacilarnos a las otras personas, a los que están al lado de nosotros, y a imitarlos a ellos, o sea, y te digo, eso es un vacilón que tú ni te imaginas, de verdad, que tú no te imaginas. Porque empezamos a hacer esas cosas y ellos a veces se enojan, a veces siguen la corriente y empiezan a reírse. Pero esto es así, tú tienes que tener la diversión, porque si no la tienes, si vas con otros intereses, pues dicen que el que juega por necesidad, pierde por obligación. O sea, pues básicamente algo así es en la vela. Si vas, buscas solamente de ganar, creo que no todo el tiempo vas a estar ganando. O sea, hay... No, es que no te diviertes. Es la cosa. Otra pregunta, ¿es primera vez que tú hablas con Boricua? ¿Con qué? ¿Es la primera vez que hablas con un puertorriqueño? Sí. Bueno, te pregunto porque tenemos diferentes... Digo, básicamente es lo mismo, pero con otros nombres, si lo pones así. Pues sí, es la primera vez. Entonces, el bote que tú estás corriendo ahora era anteriormente Minervita, ahora el Digitalium. Digitalium Lanzarote. Ah, la Digitalium Lanzarote. Pues aquí me pusieron como que tú vives en Lanzarote, ¿es así? Sí, también. Ok, ok. Mi manejadora entonces hizo su asignación bien, entonces. Sí, está bien. Tu papá se llama Pedro Delgado, patrón de barquillo de prueba de vela. Mira, para que tú veas todo lo que me pusieron. Beatriz Delgado inició a los seis años, a los 20 empezó en la vela latina canaria. ¿No es verdad? Más bien a los 19. Ah, bueno. No, yo vivía incluso 18, porque empecé a navegar en el barquillo de mi monitor con 18, sí. Ok. Oye, ¿y tú nunca te has virado en un barquillo de estos? Sí, me viré la primera vez con el Minervita, con el que ahora es el Digitalium Lanzarote. La primera vez que me reviré había sido con ese barco. Y claro, las chicas que yo llevaba eran chicas que nunca habían navegado en un barquillo. Entonces, ellas tampoco sabían lo que era revirarse. Sí. Pues yo siempre le había dicho a mi padre, papi, ¿y si nos reviramos, qué hacemos? Pues el día que nos reviramos resultó que no teníamos barco cerca. ¡Wow! Entonces, más o menos yo intenté recordar lo que me había dicho mi padre y conseguimos hacerlo todo bien. Pero mira, fue súper risa, porque mi padre a mí me había dicho, cuando el barco se esté revirando, como por debajo tiene como una zona plana, ¿sabes? Es como la quilla del barco. Ajá. Como tipo una orla, pero así, entera. Entonces, mi padre siempre me había dicho, cuando te estés revirando, no te vayas a tirar al agua. Tú, pasa un pie, pasas el otro y te quedas de pie arriba del casco. Y yo le dije, ay, vale, si no me mojo. Pues me acuerdo que la primera vez que nos reviramos, una de las chicas, la murera, me vio haciendo eso y hizo lo mismo que yo, pero las otras dos saltaron al agua y fue súper gracioso porque nosotras súper secas y ellas dos todas mojadas. A mí me encantó. La primera vez que me reviré, todo el mundo decía, cuidado, no le vayas a coger miedo, tal, que no pasa nada. Pues yo me lo paso súper bien, yo me reí un montón. Además, la primera vez que nos reviramos, tengo un vídeo que yo llevaba la GoPro en el timón porque en los entrenos suelo sacar la GoPro y después nos sentamos en la cafetería para corregir todos los fallos. Ok. Nos volvemos a poner con un monitor o con mi padre a veces también, cositas que mi padre no es profesional, pero, sabes, hay fallitos que él los ve. Sí. Entonces nosotras nos sentamos allí al fresquito con un cafecito calentito y nos ponemos a ver los vídeos. Entonces vimos el vídeo de la revirada y se ve incluso cómo partimos la caña del timón. ¡Guau! Porque como era la primera vez, pues soltamos lo que es la palanca, soltamos la grisa y la palanca cayó encima del timón y entonces se nos roció. Pero nada, mi abuelo que es humanita nos las arregló a los tres días. ¡Guau! O sea, que ustedes se gozan cada momento que ustedes van al agua. Eso es una chulería, de verdad. Entonces... Hace un par de entrenos que no saco la GoPro, pero ya las chicas me han dicho, vea, ponla a cargar para que la traigan, que nosotras queremos ver los entrenos. ¡Oh, seguro! Hasta ellas ponen interés. Tú puedes tomar esos vídeos y hacerte un canal de YouTube. A lo mejor la gente está más interesada en verlos a ustedes, créeme. Sería bueno que ustedes hicieran eso. Sí. Que eso ustedes ven tan bien. No sé yo, porque la gente de aquí que yo conozco en plan Lanzarote, no sé, como que no les nace ese mundo. ¡Guau! Es un poco más raro. Pues mira, cuando yo empecé a seguir... Por ejemplo, los amigos que yo tengo, solo uno me ha dicho probar. Sí, mira, cuando yo empecé a seguir los ustedes, yo en realidad yo no sabía nada de ustedes. Fue un amigo mío de Puerto Rico que me dijo, déjame decirlo, gracias a Joey Pérez, que fue el que me envió por primera vez una foto, un video de ustedes. Él me dice, oye, mira a ver si puede hablar con estas personas, que los botes que tienen ellos son iguales, son parecidos a los de ustedes nativos acá. Y yo, oye, sí, y empezamos a seguirlo. Entonces, lo de... Hay muchos más que los están siguiendo ustedes de Puerto Rico, que lo ponen en la página de Vela Nativa de Puerto Rico, en veleros nativos típicos de Puerto Rico, y en Adrenalina Náutica Sailing Group. En esas tres páginas ponen videos de ustedes. Y yo, pues, el primero que contacté fue a Israel. Y estuvimos como una semana tratando de comunicarnos, porque como tenemos seis horas de diferencia, aquí van a ser las doce del mediodía. Yo creo que allá van a ser las seis de la tarde ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, pues aquí va a estar... Ya pronto van a ser las doce del mediodía, imagínate tú. Pues tuvimos una semana para poder comunicarnos, para poder hablar de todo esto. Pero se dio. Por eso trato de hablar con todos ustedes, y siempre les digo a las diecisiete horas, porque más o menos sé que allá es en la tarde y aquí es la mañana. Sí, es una buena hora, ¿eh? Sí. Entonces, ¿ustedes están en regata ahora mismo, en eliminatoria o algo así creo que están, o no? Estamos en la liga. Ahora mismo vamos por la cuarta regata, y este domingo sería la quinta. Ok. ¿Y qué posición has tenido hasta ahora? Pues mira, hasta la tercera regata de veintiún barcos íbamos el doce. Uy, está bueno. Porque sí, hicimos una regata que había, pero muchísimo, muchísimo viento. Y la verdad que las chicas ya lo estaban pasando súper mal. Se habían retirado ya siete barcos, y nosotras seguíamos ahí luchando, luchando, luchando. Pues cuando montamos boya, íbamos en popa a montar boya. Pues cuando montamos boya y nos pusimos en ceñida para ya llegar a Meta, o sea, para dirigirnos hacia Meta, que todavía nos quedaba un cacho muy largo, pues nos reviramos. Uy. Y se habían retirado ya, te digo, siete barquillos, ¿eh? Wow. Nosotras nos reviramos y vino un barco de apoyo y nos preguntó que si queríamos que nos remolcasen. Y yo dije, ¿que nos remolquen? No, 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 nosotras vamos a achicar y nos vamos a seguir, nosotras vamos a entrar en Meta. Pues claro, nosotras nos pusimos a achicar, a achicar, a achicar. Tú tenías que ver a mis chicas. Las cuatro en el barco no podemos estar porque si no el barco se hunde. Entonces, nos subimos dos y dos se quedaron en el agua, haciendo contrapeso cada una por un lado. Te digo, había un montón de viento, un oleaje, pero fatal. Entonces, teníamos que tener el barco súper bien estabilizado porque la ola siempre nos venía a entrar en el barco. Pues éramos dos chicas arriba, achicando, achicando, achicando y las dos que estaban en el agua también achicando desde el agua. Pues cuando sacamos un montón de agua ya se subió otra, empezamos a achicar tres desde arriba y ya por último se subió la otra. Intentamos terminar y desde que vimos que ya podíamos empezar a navegar, pues seguimos hacia meta y llegamos a tres minutos, tres o dos minutos de que nos descalificasen. Porque cuando pasa media hora, a partir primero, si, a ver, entra primero y si pasa media hora y los barcos que no han entrado en meta, pues están descalificados. Entonces, nosotras llegamos a dos minutos de esa media hora. Entonces, gracias a que acabamos, pues nos pusimos en el puesto dos. ¿Qué pasó? Que en esta regata, este fin de semana, fue una regata con muy poco viento. Es que no había casi viento. Hicimos una salida muy buena, pero nos fuimos hacia un punto del campo de regata en el que no nos fue muy bien. Vale, teníamos que haber ido por otro sitio, pero vamos, que nosotras decidimos ir por ahí. Bueno, yo, que fui la patrona, dije, pues no, vamos a ir por ahí. Y no nos fue muy bien. Íbamos últimas. Hicimos dos vueltas yendo última. Pues, cuando íbamos en la primera popa, el que iba penúltimo nos podía llevar medio campo de regata. O sea, de una boya a otra, la mitad. Y nos llevaba un montón de ventaja. Pues, llegó un momento de la mañana en el que se quedó súper calma y estaban todos los barcos parados, todos, hasta nosotras. Nosotras estábamos yendo para atrás, en vez de para adelante. Porque como estábamos allí paradas, que no había nada de viento, pues el barco se notaba que iba para atrás. Es más, teníamos un barquillo por allí cerca de chicos. Se ponían, chicas, que la boya está allí, no allá. En plan, se llamándonos para atrás y nosotras, qué graciosos. Pues, nos entró un poquitito de viento. Entonces, lo aprovechamos, montamos la boya y como que nos entró un poquitito más aún de viento. Y tuvimos la suerte que, de ir tan separados de todo el grupo, nos cuadró a una rachita con la que, de una boya a otra, la aprovechamos al máximo y adelantamos a seis barquillos. O sea, que la cogiste de una. A seis barquillos. La cogiste de una, la boya. Ay, qué suerte. A ver, la regata del domingo era un poco lotería, un poco de suerte. Y nosotras tuvimos muchísima suerte, la verdad. Porque íbamos súper últimas. La gente que estaba viéndonos en el muelle no se lo creía. Era como, las chicas que iban últimas, quedaron, dejaron a seis por detrás. Y cuando llegamos a tierra, estaba todo el mundo flipando con nosotras. Pero claro, es eso, fue un poco de suerte. Nos cuadró ahí la racha y conseguimos adelantar a seis. Sí. Pero por culpa de esa regata, bajamos dos puestos en la liga. Ahora vamos catorce. Pero nada, para mí es increíble de todas formas. Seguimos ahí, ligando con la segunda liga, digamos. No, y estoy viendo las fotos tuyas de tu Facebook. Y creo que están ustedes y al lado había un bote. No sé cuál es el nombre de ustedes, de ellos. Yo sé que la vela es color negra, con un negro transparente. Eso fue, sí, ese es el barco de Orlando Unpierre. Ok. Ese barco, o sea, nosotras estamos en el mismo club que ese barco. Y estos chicos son increíbles, nos ayudan en todo. Siempre que necesitamos algo están ahí. Incluso el patrón de ese barco, antes de salir al agua, siempre me revisa el mío, ¿sabes? Que todo esté bien, que no haya ningún enredo y que la regata nos pueda salir genial, ¿sabes? Que son increíbles. Y la foto esa fue tomada un ratito antes de la salida de la regata, que nos las tomaron nuestros patrocinadores, estaban por ahí en el agua sacándonos fotos, y nos tomaron esa foto a los dos juntos. La verdad que es una foto increíble. Mira, ya que dijiste eso, un saludo a Germán de la Guardia, que ya veo que es uno de tus patrocinadores que tienes aquí. Y alguien se comunica conmigo, se llama Patricia. ¿Quién es Patricia? Patricia trabaja en Digitalio Lanzarote. Ok. Me habla mucho para las entrevistas, y eso es ella que nos las comunica. Ok, pues Patricia, yo sé que vas a escuchar eso, te voy a llamar la semana que viene, te vas a sentar con el Buda, y vamos a estar hablando un ratito con usted. Se lo prometo. Porque estoy tratando de hacer un triline, pero como lo mío son llamadas internacionales, como que se me hace muy difícil, y lo mío es... Este es mi teléfono personal, no es la del equipo. Estoy bregando con el teléfono del equipo para esto. Porque te digo, esto de Canarias fue como que... Es como yo le digo a todo el mundo, yo empecé esto como por... O sea, diversión, básicamente. Yo pensé que solamente me iban a escuchar en Puerto Rico, pues ahora son muchas personas que me están escuchando, y cuando me enteré de Israel, pues empezamos a hablar, y fue que pude bregar con mi teléfono. Pero te prometo, Patricia, que te voy a llamar la semana que viene. Sin falta. Vea, algo que yo vi de esta foto, no sé si tú te has dado cuenta de la foto, ellos tienen mucho más velas que ustedes. Sí. Sí. Mira, nosotras es que... Dime, dime. Si lo ves así, a ellos tener más velas, recoger más viento que ustedes. Exacto. Ajá. Mucha gente en la regata del fin de semana este salió con vela bastante grande porque no iba a ver bien. Oh. ¿Cuál es la cosa? Que puede sellar, para la liga puede sellar cuatro velas. Nosotras tenemos seis, nada que es, o siete, pero solo podíamos sellar cuatro. Ok. Entonces, la sellamos más o menos a la medida que nosotros pensábamos con las que íbamos a poder, ¿sabes? Ajá. Entonces, tenemos sellada una vela seis, una 6.20, una 6.70 y una 7.40. Orlando, en ese caso, llevaba una 7 y larga. Sí. No sé exactamente. La grande. Qué número, pero siete y pico. Sí, llevaba una vela bastante grande. Nosotras, en plan de regata del fin de semana, han sido con mucho viento. Ok. Perfecto. Y nuestros entrenos también siempre habían sido con muchísimo viento. Entonces, nunca habíamos salido al agua con una vela tan grande. Es que nunca habíamos sacado ni siquiera la 6.70. Entonces, nuestra primera regata con una vela más grande era la del fin de semana pasado. Entonces, nosotras decidimos, chicas, una 7.40. Pensamos que es muy grande porque nunca hemos entrenado con una vela tan grande. Y si a lo mejor se metió un poquito de viento, pues hoy vamos a pasar mal. Entonces, nosotras dijimos, mira, queremos la que menos velas se quema, pero nosotras vamos a ir por lo seguro y vamos a sacar una 6.70 por si acaso. Por eso nos trabamos más chiquititas. Fuimos un poco más por lo seguro. Ok. Está bien. Supiste manejarlo. Así con una vela pequeñita. Sí, sí. Yo estoy súper orgullosa con esa regata, que sí que fue suerte, pero yo estoy orgullosa. No, muchacha, sí, de prácticamente casi última llegada a esa posesión. Créeme que hiciste tremendo show, como yo le digo. Entonces fue un show tremendo porque básicamente estaba para ti. Estaba para ti hacer ese tipo de regata, de verdad. Hombre, sin mi equipo tampoco se podría hacer mucho porque fue un poco, en verdad, esta regata fue un poco gracias a ellas porque yo decía, ay, nuestra presentación y con lo bien que lo hemos hecho en todas las regatas ya no estábamos a quedar últimas y las chicas, que no, vean, que no, que mira que cerca los tenemos y yo decía, a verlo, fue más lejos y ella, que no, que están cerca, que nosotros los vamos a coger. Pues una de las chicas es de La Graciosa y ella decía, en La Graciosa dicen que cuando silbas llamas al viento, pues se pegaron toda la regata silbando, toda la regata. La verdad es que me lo pasé súper bien, me tenía tan salón, pero me lo pasé súper bien. Guau, fíjate, si ya, a ustedes lo que les falta es ponerle un radio ahí de batería para que puedan estar cantando canciones ahí. Entonces, si llegamos a tierra con la cabeza hinchada, si ya por si van cantando ya solas. Ay, entonces, de esa categoría de barquillos, ¿hay un Minerva actualmente o no lo hay? No, se le cambió el nombre a Digital y Lanzarés. Ok, 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 pues Israel, ahí no te puedes, ahí no te puedes meter. Gary, la mujer, ¿no? Ella llevaba antes el Minerva. Ah, sí, él me había contado eso, sí, que la esposa creo que era. Sí, la esposa me lo contó. Sí, que era la patrona del Minerva cuando me dijo eso y yo, no, de verdad, sí, sí, y yo, wow, y ella todo y eso, él trabajaba en conjunto con ella, o sea, él ayudaba en muchas cosas. Entonces, ¿ustedes vuelven otra vez para el agua el domingo o el sábado? El domingo 29. El domingo 29. Entonces, ¿le faltarían cuántas regatas a ustedes para ver qué posición llega al final? No, faltan cuatro. Se hacen ocho regatas y después se descarta la peor que tenga. Ok, oye, o sea, se hacen ocho pero es como si solo te contase en cierto. Ok, oye, pero está bueno eso. Nosotros es muy diferente, solamente hacemos una sola regata y, pero en un solo día se corren tres veces en un solo día. Ah, claro. Sí, tres veces y según las puntuaciones pues entonces ahí se saca el ganador de la regata y este sábado que viene ahora 28 hay una regata que le llaman el sueño de Carly que se van a ir por un, hay una área de Puerto Rico digo, no solamente esa porque yo sé que hay muchas más pero esas, las corrientes son bien, bien locas como yo digo, mucho viento, la marejación es bien, te digo, es terrible esa área ahí y van a correr por esa área que es para el sureste y van a correr como por, digo, son un par de millas que se van a tirar con estos botes y hay, hay dos o tres personas que están preocupadas por eso porque está, esa área es un poco mala pero yo espero que no pase nada y que la pasen bien los muchachos por allá entonces, no pasa nada y es una buena experiencia tiene que estar guay entonces, Beatriz no ha pensado todavía en probarse en un barco de popa pues ya lo ha hecho ¿cómo? todavía no, no, no has pensado entreparte de un barco de estos más grandes los de, los de popa de estos los que son ¿cuántos tienen? 16 metros o algo así los otros los botes los botes es igual que el barquillo pero más grande ajá, pero que el bote tiene popa y el usted tiene dos probas ¿verdad? no, no es que tiene proba y popa no, no, el barquillo tiene dos probas una frente y está la de atrás ¿o no? no es que estoy confuso al menos el nuestro que yo sepa ¿no? ¿no? pero, déjame ver porque si el de ustedes tiene dos probas la parte de atrás donde está el timón es fino atrás no es la popa en espejo que es la la ancha que es como ah, vale, tú dices tipo yate ajá como el el por ejemplo el bote el minerva el grande atrás donde está el timón es es plano es plano y el de ustedes es como otra proba o sea son dos dos probas la de afrente y la de atrás digo eso fue lo que nosotros le llamamos proa y popa pero sí pero digo para así fue que me enseñaron porque en en Puerto Rico pues lo que nosotros hacemos es como el bote el minerva y tienen la misma medida que el de ustedes cinco metros algo ¿ves? pero el de el despejo para ustedes es el bote ya el grande según digo según me han enseñado a mí según según yo he hablado ya con con Israel con dos o tres personas más ya de estoy viendo aquí que el de ustedes sí sí eso es es fino atrás no a lo mejor es así es lo que como nosotros siempre le hemos dicho proa y popa pues no he ido a más pero a lo mejor es así bueno está supuesto que sea proa y popa porque tiene que tener la parte delantera ¿cómo es? la parte delantera y la parte trasera es la cosa pero este la forma es la forma pues nosotros por lo menos y Raemo lo explico así porque así a nosotros aquí en Puerto Rico lo que es así puntual sí puntuagudo así es la proa mayormente y atrás es plano la popa la popa de ustedes es como fina redondita ajá pues entonces Beatriz todavía no ha pensado entre subir de categoría o estás cómoda donde estás la verdad que donde estoy estoy cómoda pero es verdad que nos han dejado caer que tengo un fichaje de chicas bastante grandes como para poder meternos en un barco bueno en un bote de 12 chicas a ver ahí nos están animando pero uno nunca sabe para mí que eso es muy duro bueno nunca se sabe pero para mí que eso es muy duro bueno no vas a saberlo hasta que pruebes por lo menos a la vez que pruebes ajá puede ser que sea un poquito más fácil al ser más grande y todo depende ¿verdad? todo depende habría que esperar que por lo menos tengan la oportunidad aunque sea por diversión que corras uno exacto este bote Furia fue el que ganó el la regata pasada sí ok porque eso pusieron no fuiste tú la que pusiste esto Furia 2 Nissan fue el más rápido en una regata con poco viento sí lo subió a la federación y yo lo compartí ok 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 era Nissan es uno de los barcos más puntales así y la verdad que siempre se hacen muy buenas regatas tienen un equipo increíble wow y siempre quedan bastante bien la verdad pero porque tienen mucha experiencia también ¿sabes? llevan un montón de años navegando mi padre antes navegaba con ellos y todo sabes que llevan muchísimos años wow oye bueno no sé si preguntártelo a ti pero algún día si tengo el el honor de entrevistar a tu papá que me gustaría ¿verdad? este a tu papá no sé si te han contado que tu papá esté en tierra como que oye pero ¿y por qué no vira? como gritando porque por lo menos yo soy así cuando veo los juegos de mi hijo que juega balompié y a veces le grito que tira la bola que pasa la que tu papá no es así cuando está en tierra cuando tú estás en regata mi papá navega conmigo es mi mi rival no me diga sí en todas las regatas por ahora he quedado por delante de él y cada vez que llego a tierra todos los chicos se ponen pero vea como le vas a ganar a tu padre que te echa de casa el estudiante superó al maestro no puede ser yo siempre lo digo que nosotras le ganamos pero que él está súper orgulloso de nosotras ¿sabes? porque él fue quien nos enseñó a todas es que me ha enseñado a mí y a todas mis tripulantes las ha sacado él primero antes de que ellas vengan conmigo antes de pasar antes de llegar al digital salen en la escuela desde la que lo saca él wow pero don Pedro él las enseña y me las pasa don Pedro hay un jefran que dice que el maestro nunca enseña todo lo que sabe guárdase algo wow oye que chulería yo me imagino ustedes dos en una llegada ahí los dos juntitos a ver cuál de los dos ahí yo me los imagino la verdad que es increíble yo siempre antes de salir al agua tanto a él como a su equipo que he navegado con todo su equipo les deseo mucha suerte incluso cuando estamos en el agua a veces nos decimos cosas como para picarnos cuidado no me vayas a ver toda la regata del timón tal porque como me van por detrás pero no lo suelen decir ellos pero al final siempre es al revés ¿sabes? pero no muy guay la verdad que se lo toman con humor yo yo estuve hablando con Israel le dije que lo más seguro lo que estoy estamos pensando el año que viene nosotros viajar para allá para cubrir más algunas regatas de ustedes y estamos en eso estamos pensando el año que viene pues a ver si no si se nos da ¿verdad? el llegar allá a Canarias y cubrir todas estas regatas y subirlas en vivo por mi Facebook ya que hay 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 este personas que nos están siguiendo aquí en los Estados Unidos este en Puerto Rico bueno te digo yo tengo seguidores del Club de Yates de Nueva York en Chicago o sea son muchas personas que cuando yo comparto los videos de ustedes le dan like y lo comparten también o sea y tenerte a ti aquí para mí es un honor porque el único barco barquillo de Femina oye eso es un honor para mí o sea por eso te dije no para mí es un honor tenerte aquí muchacha tú no sabes que me han preguntado por ti también que cuando se va a dar la entrevista si se va a dar esto sale el sábado ahora pues si lo quieres escuchar me deja saber yo te lo puedo enviar por mensaje por Facebook directamente para que puedas entrar directamente a escucharlo lo mismo hice con Agustín Sánchez no sé si lo conoces el correo de Minerva también Alejandro Rodríguez también cuando lo entrevisté también se lo envié aparte para que se puedan escuchar pero para mí es un honor de verdad Beatriz para mí es un honor y te felicito por lo que has hecho de verdad has tenido como yo digo has tenido más pantalones que muchos de verdad porque no todo es obra mía porque todo esto salió gracias a mis chicas también pero eso es así a tu equipo se ha intentado seguir para adelante mencionar los nombres de ellas aquí también para que la gente se vayan conociéndolas también o no te lo saben los nombres mira claro que me lo sé somos 11 pero yo las conozco a todas vamos a probarte a ver vamos a ver mira esta Ana que ella es madre tiene sus hijos navega poco con nosotras pero la regata de patrones noveles fue ya una de mis componentes que salió con nosotras después esta Yasmina que también es mamá que sus hijos también son chiquititos entonces tampoco ha podido salir mucho con nosotras pero en patrones noveles también salió luego está Ángela San Ginés que está fichada conmigo y con el barco la cierre suele salir más con ellos pero esta ficha le he dicho que tiene las puertas abiertas para venir cada vez que quiera a las comidas viene con nosotras y todo que es una chica increíble la lleva a la mura la verdad que tiene un montón de fuerza también y es como siempre está ahí animando no sé es una chica muy no sé qué palabra decir es que ella es muy alegre muy positiva la verdad que da mucha alegría y muy buen rollo en el grupo después tengo a Teresa que ahora mismo está estudiando fuera pero ha salido en algunas regatas con nosotras la verdad que es una chica también súper alegre y tú la ves cada vez que vamos en popa y hacemos una trasluchada se tira encima de la vara porque ha cuadrado que en todas las regatas que ha salido con nosotras ha habido muchísimo viento entonces como no puede con la vara pues se tira encima ella va con una energía después a ver tengo a Jessica y a Daida son dos chicas que hicieron el tapá y estaban haciendo las prácticas por allí en el club yo las conocía desde antes y me pidieron que si podían probar si podían salir conmigo y tal y yo les dije que sí y tengo a una de ellas en la contra y a una a la mura a ver a mí yo te digo los puestos que tienen porque más o menos casi siempre van en esos puestos pero realmente saben otros puestos ¿me entiendes? porque algún día me falla alguna y tenemos que hacer un cambio eso va a ser pues que todas sepan un poco todos los puestos del barco wow ellas dos son las que más a ver cómo te sigue más como penetradas van sabes como va una a la mura y una a la contra pues ya como han salido tantas veces juntas saben en qué momento están a hacer las cosas ok luego tengo a mi hermanita pequeña que tiene 16 años que por ahora nunca ha salido con nosotras pero sí con mi padre que mi padre la estaba enseñando a la vara la verdad que la regata del fin de semana era perfecto que hubiese salido con nosotras porque yo la tengo para poco viento porque como es un pesito pluma bueno es casi más alta que yo lo que es pero la tengo ahí como para poco viento y me quedó pena que no pudiese salir con nosotras y ya tenía el equipo consumado y había dicho que salíamos al agua y me quedó un poquito de pena pero estuvo lleno el muelle animando y después tengo me faltan dos chicas tengo a Elena que trabaja mucho 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 y le cuesta mucho coincidir con nosotras pero la regata del fin de semana tuvo la oportunidad de poder salir con nosotras y salió es una chica super super activa yo la veo en el barco y es que yo pienso ella sirve para ir en un barco con poco viento pero es que sirve más para ir en un barco con mucho viento porque es increíble los movimientos que hace en el barco la fuerza que tiene y mira que es flaquita y chiquitita pero es matona también es increíble chiquita y picosa y luego sí 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 y luego tengo a una chica también que para mí es como la más valiente del equipo porque yo nunca he mareado pero ella antes de subirse al barco una horita antes de entrar ahí en la cafetería y ella se tiene que tomar una biogramina porque marea y aún así la tengo en todos los entrenos y en todas las regatas y me parece una chica super valiente porque otra persona no haría eso otra persona diría yo no navego que yo mareo y ella lo hace me parece una chica super valiente ustedes como grupo están bien organizadas déjame decirte y es bueno que las tengas corriendo en diferentes posiciones para cuando te falte una pues tú puedes hacer el cambio eso es tremenda idea creo y porque si nos enredamos y yo estoy bloqueada o cualquier cosa o estoy desfixada ya incluso hasta la chica que va a la vara sabe cuál es el fallo que tiene la mura son cositas que al ir todas turnándonos pues ya todas sabemos lo que puede pasar cuando nos enredamos que hay un nudo allí que no se ha soltado el palo que yo no he soltado escota entonces ya pues como todas más o menos han ido pasando por todos los puestos se lo saben más o menos wow no de verdad tan bien organizada y bueno se me olvidó nombrarte a una de las chicas que no está fichada en el equipo pero ella viene a todo lo que hacemos ella viene porque es la presidenta de nuestro club y es una chica también entonces la tenemos ahí que la presi como se llama la presi no la presi nosotros le decimos la presi la presi ay señor Philly se llama ok ok pues fíjate man de verdad te felicito también organizada y creo que ustedes en el futuro van a tener que cogerle miedo a ustedes porque ustedes van a estar bien organizada y esta experiencia va a seguir creciendo y créeme yo siempre he dicho que la mujer es mucho más fuerte que el hombre aunque el hombre no lo quiera aceptar pero es mucho más fuerte que el hombre créeme de verdad que sí de verdad que sí y mucho más valiente sabes lo que he escuchado yo en tierra cuando estamos allí envergando los hogares tenemos que quedar por delante de las chicas ya se centran en nosotros se centran en nosotras ya no hay que quedar por delante del número tal hay que quedar por delante de las chicas estamos ahí dando caña una mujer ganarle a un hombre y si más si esa persona tiene más experiencia que ustedes y ustedes ganarle pues digo como te puedo decir yo yo de mi parte si yo veo que ustedes me ganan ya como unas 5 o 6 veces ya yo estaría pensando en mi jetiro en ese momento tú me entiendes porque para ganarme 5 o 6 veces corrido o sea debería estar pensando en mi jetiro y porque ya va a ser muy tarde ya y créeme y ustedes van a llegar muy lejos porque vuelvo y repito están bien organizadas están adquiriendo mucho más experiencia de verdad y y te deseo la mejor suerte del mundo porque de verdad esto hace falta verdaderamente hace falta tú por lo menos por lo menos ustedes son un ejemplo a seguir ponte que haigan por lo menos 5 o 6 botes barquillos más de de féminas que se pueda hacer categoría aparte o cogerlo todo junto pero mayormente acá en los Estados Unidos cuando es fémina hacen categoría aparte no sé si tú has visto eso que tienen la categoría aparte de las féminas y la categoría aparte de los hombres y yo lo veo como que no sé para mí es así como ustedes lo están haciendo todos juntos todos por igual para que como es haya este comunicación haya que sea más en familia pero yo espero que todo de verdad te vaya súper mejor de verdad que sí y a tu papá pues ya que le estás ganando dale por lo menos un break para la próxima la presentación yo dije que tuvimos la presentación el fin de semana pasado el domingo 22 que estaba por aquí en la ciudad de Germán de la Guardia y su familia y tal y los de Digitalium le di las gracias a él porque para nosotras es increíble que haya confiado en nosotras en dejarnos el barco en apostar tanto por el equipo femenino le di las gracias también a Orlando en Tierre porque siempre nos ayuda incluso para terminar ahí un poco que al principio no quería hablar pero después nos soltaba el micro le di las gracias a mi padre por estar ahí siempre ayudándonos y metiéndonos un poquito de presión que aunque digan que a mucha gente le gusta la presión bajo presión siempre se trabaja mejor y él siempre ha estado ahí él tiene mucha paciencia es muy pasivo pero a mí siempre me ha gustado comer un poco de caña para aprender un poquito más de los errores ¿sabes? porque me lo dice tan pasivo que a lo mejor no me lo tomo tan en serio pero si me meto un poco de caña pues le doy más importancia ¿sabes? y siempre me ha gustado que esté ahí con nosotras y en verdad un poco el equipo gracias a él porque las que no sabían navegar las enseñó él ¡Wow! pues mira este don Pedro Delgado ya pronto a lo mejor estaré comunicándome con usted para hacer una entrevista también acá porque yo sé que la experiencia que usted tiene yo sé que muchas personas quieren escuchar eso debe tener bastante anécdota de cosas que le han pasado durante regata o enseñándole a nuevos estudiantes para integrar a esto y eso es un ejemplo a seguir bueno que enseñe para que esto puedan ¿cómo es? para que esta tradición siga y no la dejen caer de verdad entonces a Patricia la voy a estar llamando la semana que viene ¿no? Patricia está ready que te voy a llamar la semana que viene y al señor Germán de la Guardia puede ser que también lo llame y por aquí como dijo Beatriz de mi parte también te queremos dar las gracias de verdad por ayudar a esta muchacha a seguir esta tradición y echar esto hacia adelante de verdad porque esto en realidad si hace falta créanme que esto si hace falta Beatriz gracias por estar con nosotros y sabe que aquí tienes un amigo más cuando quiera ya tú ya me puedes testear y el día que quiera presentar algo aquí de verdad me puedes dejar saber que lo podemos hacer cuando usted quiera verdaderamente muy bien y vamos a ver si para la próxima muchas gracias a ti por la oportunidad porque muy pocas personas tendrán esta oportunidad de que les busquen de que quiera la gente saber más de nosotras ¿sabes? es increíble no yo soy así yo a mí me gusta hablar con todo el mundo y dar la oportunidad a todo el mundo créanme y vamos a ver si para la próxima tienes a todo el grupo ahí y hacemos como solamente por diversión para que todo el mundo empiece a hablar de las cosas porque yo sé que cada quien tiene su anécdota de cada regata y créanme que si es como tú dices me imagino el vacilón que se va a formar me lo imagino pero dentro de poco tenemos una comida por ahí organizada a lo mejor te aviso y así hablan un poquito cada uno su punto de vista y su experiencia no sé seguro que sí me dejas saber me dicen mira estoy aquí perfecto tú sabes pero mira corazón gracias de verdad mucha suerte en estas próximas cuatro regatas que te faltan creo que son ¿verdad? cuatro más que te faltan mucha suerte y yo sé que ustedes van a hacer algo en esa regata de verdad que sí y a tu papá a ver a ver si hay suerte a tu papá lo más seguro te estaré comunicándome contigo a ver ya tengo dos o tres chicos esta semana tengo ya invitados pero yo sé que esto no se me va a olvidar a don Pedro Delgado sé que yo sé que él va a escuchar esto don Pedro ya pronto me voy a estar comunicando con usted para hacerle una entrevista para hablar con usted para que se sienta a hablar con el Buda tranquilo y ya tú viste yo no tengo preguntas las preguntas me surgen según estamos hablando porque es como yo digo esto no es para mí esto no es una entrevista esto es sentarte a hablar conmigo de todo esto básicamente y si tengo dudas pues te pregunto así es el Buda pues gracias Beatriz se me cuida mucha suerte y echen para adelante que yo sé que ustedes pueden demuestrarle en el mundo que no solamente esto lo maneja el hombre sino que la mujer está al mismo nivel o por encima de nosotros exacto porque al menos estamos ahí dando un poquito de guerra eso es así eso es así pues gracias corazón te me cuidas mucho y suerte muchas gracias ok gracias un besito bueno mi gente ahí escucharon a señora señorita perdóname señorita Beatriz Delgado patrona del Digitalium Digitalium así que se llama si 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 del Digitalium esa patrona de y de verdad que lo doy las gracias Beatriz gracias por todo a tu equipo Patricia voy a estar comunicándome contigo ahora en estos días para hacer una entrevista para el próximo sábado y de verdad mi gente mira esto es lo mejor que hay esto es la terapia más grande que uno busque tú bueno yo en realidad no tengo las palabras para decirte lo que es montarte en una regata y no en regata aunque sea navegar un bote de vela esto es la terapia más buena que usted no se puede imaginar de verdad tratenlo esto si es una terapia bueno mi gente esto ha sido todo por hoy será hasta la próxima ya saben pórtate mal pero cuídate bien bye bye